No master youtube, master youtube, master youtube En más de una ocasión he explicado la razón de por qué tengo la skin de mujer dentro del juego Pero si todavía no lo sabes te lo voy a comentar rapidito Sé que conoces personas que se burlan de otras por el simple hecho de llevar algún artefacto del sexo opuesto Por ejemplo si eres hombre y llevas algo de mujer se van a burlar de ti Solo por eso sin conocerte antes Hace ya varios meses yo tenía pues un skin diferente a esta Pero por razones de la vida le presté mi cuenta a la hermanita de mi novia Y adivinen qué, exacto, me cambió a este skin que traigo Honestamente no les voy a mentir, me daba pereza cambiarme la skin para atrás Con lo cual decidí grabar un video normal usando este skin que me había cambiado la señorita Y me di cuenta que todavía en esta fecha existen personas que te insultan solamente por el hecho de llevar un skin diferente Al sexo que tienes tú o al género tuyo, ¿sabes? Con lo cual decidí, me voy a dejar la skin, que digan lo que les dé la gana Y ala, por un tiempo me la voy a dejar Y desde ahí para acá han pasado ya varios meses, creo Es que no he hecho los cálculos bien pero para mí ya hace casi un año, ¿sabes? Pero bueno, vamos a ponerlo en varios meses Pero hoy ha llegado el día en el cual me voy a cambiar la skin O voy a empezar el proceso de cambio de skin Y tú vas a ser el que vas a elegir mi skin O al menos vas a participar para elegir mi skin Y te voy a explicar ahora mismo cómo lo vamos a hacer Porque si me interesa chicos Y me gustaría que uno de ustedes sea el ganador de mi skin oficial Tiro eso por ahí, ¿no me sirve? ¿Esto también lo tiro? ¿Esto también lo tiro? Todo, lo voy a tirar todo Así que hoy, primero de junio Empieza una especie de competencia, entre comillas Y si sabes crear skins, modificarlas La vas a tener un poco más fácil Pero si no, con simplemente entrar a una página Que va a estar en la descripción En la que puedes modificar skins Y crear skin de ceros De ceros, Dios mío Pues vas a ser capaz de crear cualquier tipo de skin Con lo cual, lo único que tienes que hacer Una vez que la crees Vas a crear un pequeño videíto De 10 segundos Vamos a ponerlo, 10 segundos Uno, 10 segunditos Introduciéndole skin Y dándole algún tipo de característica ¿Sabes? Algo que, yo que sé Por ejemplo, este skin que tengo ahora mismo Es un skin ruda Bueno, no es ruda Es una skin suavecita Que tiene una personalidad muy, muy pasiva Puedes ponerle poder Puedes ponerle poderes A ver, tú invéntate lo que tú quieras Pero hace una presentación de 10 segundos Y súbelo a YouTube con el hashtag Skin para lo máster De esa forma podré encontrar tu video Y puede ser el ganador De no solamente mi skin Sino también Pero el que gane También se va a ganar unos 25 dolaritos De que sí Solo por crearme una pequeñita skin 25 se va a llevar el ganador Y lo voy a mencionar en un video oficial Cuando me haga el cambio directamente Así que mira Desde hoy, primero de junio Hasta el 8 Es decir, una semana Vas a tener para crearle skin Y subir el videíto Que con lo cual Pues dicho eso por ahí Tenemos que despedirnos de este skin Aunque lo haremos en otro video En una semana prácticamente Ya cuando vayamos a cambiarlo Pero mira Vamos a despedirnos de este skin En el minijuego O en uno de los minijuegos favoritos Que tengo Que es Bedwars Dios Vale chicos Si se preguntan Que tipo de skin es que pueden hacer Obviamente tiene que ser Una relacionada al canal No una que se vea media kundanga Como esa Como esta que tengo ahora O sea, esta se ve kundanguísima Feísima O al menos simplemente no relacionada Al tema del canal Con lo cual chicos Miren Quiero un skin Tampoco como este señor de aquí Porque ese señor está media fea Sino una que represente Entre comillas Lo que es el canal en sí Ok Este fuera Uh Lo tiré No, no lo tiré Pero casi Bueno, no pasa nada Así que sí Una skin Que sea bonita Puede ser parecida a la que tengo Pero bueno Yo eso lo voy a dejar A la imaginación de ustedes Bueno, parecida a la que tengo Puede ser más o menos Eh, como mi skin en la vida real Más o menos así A ver, este señor Quiere pelea Quiere pelea de la fuerte Y yo, ¿saben qué? Se la voy a dar No tienes cama, hijo ¿Qué haces? ¿Qué haces? Por favor Si ni tenías cama Vale, yo voy a Yo voy a atacar Me cansé ya En Bedwars Yo siempre he sido el peor Honestamente Siempre he sido la persona Que se queda campeando Y no ataca por miedo Pero ¿saben qué? Eso el día de hoy se acabó Este video merece Merece que yo Que yo sea más fuerte De lo que pueda ser Oh, solo quedo yo y el verde Puedo ganar esta, chicos Puedo ganar Y a la primera Y a la primera, además Y rápido Vale, ¿dónde está el verde? ¿Dónde? Míralo Míralo A ver, ¿dónde vas? Ven, ven, verde Eres el único que queda, hijo Ven Fuera, dime que le doy No le di, me cago en Está full encantado Va a ser difícil pelear contra él Puede que vaya a mi cama Uy, lo tú Pero nos largaremos Y cuidaremos de nuestras cosas Si muero, le he cagado A la madre Oh, dale golems Oh, los golems Los golems lo mataron, chicos Los golems lo mataron En fin, chicos Ya saben el reto Crear la skin Hacer un videíto Y vamos a tener un ganador Dentro de una semana Con lo cual Por aquí dejaré este video Espero que les haya gustado un montón Sientanse libres De hacer lo que les dé la gana ¿Ok? Enciendo que no sea un skin De yo que sé Un esqueleto como el que vimos Pues está todo perfecto ¿Ok? También si quieres pasarte por el Discord Que está en la descripción Y por ahí también puedes compartir ideas Y también la skin, ¿sabes? Ay, permiso Si haces el videíto y luego la skin La subes en Discord O en cualquier link Y yo la voy a estar descargando Hijo mío Para ver qué tal Con lo cual Para que me deje este video Espero que les haya gustado un montón Yo soy Lomaster Y nos veremos en otro video Hasta la otra Adiós 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 Adiós